La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez Campos, realizó la entrega de tarjetas preferenciales Pagobus a elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. Con dichas tarjetas tendrán derecho a dos viajes gratis por día en transporte público. En total se entregaron 2.100 tarjetas preferenciales a policías municipales, policías viales y a cadetes de la Academia Metropolitana, con lo cual se cumple uno de los acuerdos realizados con los transportistas. En una ceremonia realizada en la telesecundaria número 13 en Lomas de la Trinidad, Ale Gutiérrez reiteró que su administración es de escucha permanente y un gobierno que da resultados. Por ello, invitó a la ciudadanía a trabajar juntos para poder construir un mejor León. Cuando nosotros entendemos que hay un objetivo en común, dejamos a un lado las diferencias y solamente vemos las coincidencias entre ciudadanía organizada y gobierno, es cuando las verdaderas cosas importantes suceden. Y para eso estamos recorridos todos los días de diferente manera, la ciudad, a veces estamos en una colonia, en una comunidad, a veces en un evento deportivo, a veces en unos honores, a veces con mi barrio habla, a veces en un recorrido de seguridad, en fin, de diferentes maneras hacemos presencia porque lo que queremos es escucharnos y ver qué podemos hacer juntos. La alcaldesa señaló que el gobierno municipal, a través de la cultura y el deporte, le apuesta a la prevención, por lo que es importante contar con espacios públicos dignos para que las familias puedan convivir de manera sana. En ese sentido, recordó que con Pásale Gratis la entrada a las deportivas, el Parque Zoológico y Explora es gratuita sábados y domingos, mientras que al Parque Metropolitano el acceso es libre de viernes a domingo. Para Noticrecia informó Margarita Villanueva.